Una jornada de adopción de perritos, esto con la finalidad de concientizar a la población acerca de la importancia de cuidarles, de brindarles cariño, pero sobre todo de no comercializar con ellos. La crianza de una mascota es una actividad diaria que conlleva responsabilidad. No se trata de un ser al que únicamente pueden abandonar cuando ya no cumplen las expectativas de las personas. Se trata de seres vivos que también necesitan cuidados y atención. Es por eso que existen personas dedicadas al rescate animal, para luego darlos en adopción a una familia que sepa el significado de una mascota. Este es el caso del albergue municipal de Misco, que llevó a cabo una jornada de adopción. El día de hoy trajimos 13 perritos, entre ellos adultos, medianos y cachorros. Estamos trabajando en conjunto con Arca de Noé en esta jornada. Para poder adoptar un perrito, los requisitos consisten en firmar una declaración jurada, que nosotros proporcionamos una fotocopia de DPI y fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono, para darle seguimiento a la hora de la adopción. Pero también es importante que se tomen en cuenta los cuidados que las mascotas adoptadas necesitan. Cuando adoptamos a un cachorrito, generalmente tenemos que evaluar la edad e iniciar su plan de vacunación. Son varias vacunas que requieren un cachorrito y también desparasitaciones. Hay que mantenerlo libre de pulgas y garrapatas, ya que esto tramite enfermedades, ¿verdad? También evaluar si lo queremos reproducir o no, porque lo mejor es castrar a la mascota para alargar su tiempo de vida, evitar enfermedades a largo plazo. Cuando se adopta un perrito y adulto, ¿verdad? Igual, siempre se vacuna, solo que son refuerzos anuales. Ya no son como muy seguidas las vacunaciones. Se desparasita y se tiene que mantener igual libre de pulgas y garrapatas. Lo más importante en un adulto es evaluar el examen general de salud, hacer un examen anual de cómo ven los humanos, un examen de sangre, para ver cómo están sus órganos internos, ¿verdad? Porque acordémonos que un perrito ya adulto puede padecer de un riñoncito, puede padecer del estómago, algo, ¿verdad? Entonces, para alargar la vida. Y generalmente, evaluar que si tenemos perritos en casa, ¿verdad? Si a la hora de llevar un perrito se van a llevar bien. Si tenemos un espacio grande para adoptar a un perrito grande o uno pequeño, ¿verdad? Porque hay que ser unos dueños responsables a la hora. La experta comenta que si se tiene una mascota en casa y desea adoptar a una más, se debe considerar el comportamiento de ambos, para evitar que no se lleven bien.